Felicidades Joseitos por responder correctamente en la pregunta del video anterior y saludos amigo Pregunta En la versión japonesa de Super Mario World ¿Qué era capaz de comerse Yoshi? A B C O D Para que se te haga más fácil Pausa el video, lee la pregunta y analiza las 4 respuestas Y déjanos un comentario con la respuesta que crees que es la correcta Gracias por ver el video No olvides regalarnos un like y comparte este video para que más sepan de este minijuego Y por favor suscríbete a mi canal para más videos como estos Bye bye